Anchón, no hay duda Mario y lo pintó bien. Lo pintó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. Ahí lo tienen ante todos ustedes el penal que termina en gol. Atinto la maneja Busquets. ¡Y entra! ¡Gol! Vaya manera de complicarse la existencia. El rival ya venía avisado. El equipo parecía nervioso ante la trascendencia del partido. Con el resultado no logran el ascenso. Bueno señores, ha sido una desgracia que te espantara el partido justo antes que terminar. La lleva el Principito. ¡Le pega con fuerza! Buena atajada sin sobresaltos. A estas alturas del partido se decide el técnico a dar instrucciones para que empujen hasta el final. Un gol ahora sería importantísimo porque aseguraría el ascenso. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. ¡Penich! ¡Y está! ¡Gol! Es un gol importantísimo que les garantiza el ascenso matemático. Falta de una fecha. Veamos si lo consiguen. A ver si aguantan hasta el final del partido. Tienen que estar atentos. Máxima concentración. Si no cometen errores, se lo llevan. Sí, Fernando. Esto ya estuvo. Se acabó, dice el árbitro. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. ¡Y de ahí le pegó! ¡Se comió un águile el arquero! ¡Gol! ¡A este le van a hacer un monumento! ¡A este le van a hacer un monumento! ¡A este le ha sido increíble! ¡Y entra el gol! ¡Gol! ¡Dembele! ¡Es una tapada espectacular! ¡Dembele! ¡Y salvado el balón! A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Matruidi ha perdido el balón. ¡Le pega ahora! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Luis Suárez! ¡Suárez! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¡Cómo no van a ganar partidos, Árgel! ¡Claro que sí! ¡Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Bérez! ¡Y está gol! ¡Gol! 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 ¡Convirtiendo el penal en festejo! ¡Atinto a la maneja Busquets! ¡Y entra gol! ¡Gol! ¡Vaya manera de complicarse la existencia! ¡El rival ya venía avisado! ¡Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Bérez! ¡Y está gol! ¡Gol! ¡Gol! Es un gol importantísimo que le garantiza el acento.